Los usuarios o los automotores o la gente que tiene su vehículo, no se la juegue. Nosotros tenemos ese refrán que es muy normal, no se la juegue. La recomendación principal y primordial es que vayan a revisar la batería a un centro especializado para que lo asesoren con respecto al estado de la batería. Al estado de la batería, nosotros podemos saber qué tan vieja es, más o menos qué tanta vida le puede quedar y darle una situación de chequeo general, líquido, gasas, generación, cosas básicas, pero que, por ejemplo, le pueden dar al cliente la luz del estado en que puede estar la batería. Este es el principal consejo que brinda Errol Chávez, propietario de Central de Baterías HC en Pérez Celedón. Ahora que las personas buscan salir a pasear y es necesario conocer el estado de la batería, es mejor que acuda a un centro especializado para evitar que se quede varado en la playa o en cualquier otro lugar que visite. Muchos clientes no se quieren jugar el chance de tener una batería por temor a vararse en la playa, en una montaña, por temor de vararse donde los familiares que viven no sé dónde. Entonces ellos optan por poner la batería buena, nueva, para andar tranquilos por ese lado. Sin embargo, si no lo quieren hacer, pues entonces que pasen a un lugar especializado como Central de Baterías para que lo asesoremos bien. Ese es el primer paso, casi que por regla debe hacer un usuario. Es importante seguir los consejos de los expertos y así evita quedarse con su vehículo por daños en la batería. Gracias. 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 Gracias.